Tengo aliento suficiente para enfrentar la realidad de tu filosofía, entender el camino tuyo por donde pase a tu vida. Saber por qué eres tan particular a tu modo y tan parecidamente diferente tantas y muchas veces. Creo saber por qué eres extranjero en tu propia casa y por qué. A veces creas una babel con los que hablan tu propio idioma, una babel a tu antojo. Eres interesante pero a veces incomprensible. Yo que camino contigo y vivo contigo y duermo contigo a veces. No consigo descifrar tu jeroglífico extraño. Tu modo de ser a través de tus palabras será por no hablar del todo. Será por no hablar de nada.